¡Déjate de cuentos! ¡Escucha Toma Bumpin! ¡Buenas a todos y bienvenidos a Toma Bumpin Radio Show! ¡Saluditos de Lías DJ! ¡Un viernes más estamos aquí para disfrutar de una horita de sonido Bumpin! ¡Esto es Toma Bumpin! ¡¿Qué pasa?! ¡Lo dicho como cada viernes! ¡Bienvenidos a Toma Bumpin Radio Show! ¡Gracias Toma Bumpin! ¡Venga, venga, primo! ¡Yo soy, yo soy crazy! Y empezamos así, directamente, con uno de los últimos regalos del señor DJ Juarre, escuchábamos Euskal Bass 2.0 Lo puedes escuchar y descargar en su SoundCloud Y ahora sí, empezamos con esta nueva edición de Toma Bumpin Radio Show Hoy edición especial dedicada a esa fiesta que tenemos en Cantabria Esa fiesta, remember? ¡Guardians of Bumpin! En la sala Ipanema de Solares Y también con un montón de novedades como esta ¡Gracias Toma Bumpin Radio Show! 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 Hace unos pocos programas, hace unas semanas Estuvimos aquí juntos hablando con Gary Selec Hablando de esa última fiesta de bambú Y ya nos adelantó que en el mes de octubre Se iba a publicar su nuevo disco con 10 cortes Bueno pues ya hace una semana que se ha publicado Como no a través de On Modern Records Y aquí vamos con uno de sus cortes Esto se llama Our Time Bueno el disco se llama Reborn, Renacido Y en este caso este tema es solo de Gary Selec Lo digo porque en el disco hay colaboraciones Y alguna va a caer en el día de hoy Mucha melodía en este disco, me ha gustado mucho Y aquí tenemos una muestra Our Time Gary Selec, auténtica novedad Esto es Toma Van Pin I want you to know that it starts I'm better under your reflection Hoy vamos a tener como siempre agenda de fiestas Vamos a tener también Parecido Razonable Y no vamos a tener, wow que temazo Pero porque vamos a poner un montón de Remember El homenaje a esa fiesta que tenemos esta noche ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No te pierdas ninguna fiesta en TomaBumping.com, tu sitio especializado en bumping. El otro día me preguntaba, creo que era Josusito, que a ver, ¿dónde ponía yo las fiestas y que dónde las leía yo siempre? Pues en TomaBumping.com, Josu, ¿qué pareces nuevo? Ya lo sabes, TomaBumping.com, ahí siempre la agenda de fiestas. ¡Suscríbete! Y seguimos con más fiestas, mañana a la tarde desde las 8, Ben Bumping Days, con Paul Hablas y Green Bass, Bass Masters, DJ Roba y DJ Casti. Y como no, con entradas gratuitas. Y mañana a la noche en Mito, Eusco, Mafia. Nueva fiesta, de estas nuevas también sesiones Mafia. Y en cabina, MK Project, DJ Chespo, DJ Coco Loco, DJ Jose, Neon Harvase, Igor Bumping, DJ Mike, DJ Chuchi, Galas Yapurice y Nuria Jump. Precio 15 euros en taquilla, 12 euros anticipada. Ya lo sabes, mañana desde las 11 de la noche en Mito. 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 ¡Suscríbete! 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 ni nada, así que permaneced atentos ¡Suscríbete al canal! 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 Última fiesta de la agenda y ya terminamos Segundo aniversario This is Hard Bass en bambú Esto será el año que viene 27 de enero Tú vete guardando la fecha Porque como dice por aquí La fiesta Hard Bass Mastocha De Inglaterra llega a Bilbao De manos de DJ Kenty ¡Suscríbete al canal! Bueno y si quieres que te salude a ti también Deja tu comentario Soundcloud, Youtube Mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram sobre todo Y como no en eliasdj.com Ok, ¿Puedes hablar en inglés? Entonces, deja tu comentario en eliasdj.com O en eliasdj.com Ask for your favorite track ¡And it's done! Vaya inglés me gasto, ¿eh? Bueno, y vamos a hablar ya de esa fiesta, Guardians of Bumpin, que la tenemos aquí olvidada, ¿eh? Esto es Toma Bumpin. ¡Gracias! 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 Izquierda, izquierda, izquierda y cambio Izquierda, izquierda y cambiamos a derecha Izquierda Ahí estamos las dos juntas Estructura idéntica Atentos que viene la melodía ¡Vais a flipar! ¡Viva la fiesta! Venga, ahora sueltas Bueno, pues ahí estaba Escuchamos Viva la fiesta El Fiestas Locas Remix 2003 O Club Mix, como es conocido Del señor Paco Pil Cómo no, del año 2003, por supuesto Y la otra es Chum Brothers vs. DJ Krivi End of Silence ¿Y por qué se parecen tanto? Bueno, pues porque están producidas por los mismos, los hermanos del Pino Del Pino Brothers, Víctor del Pino y Luis del Pino Y por supuesto, créditos para Viva la fiesta, a cambio, a cambio no, a cargo, de André Ugas, F.J. Rodríguez, José María Castells y Tony Peret Leyendas de los años 90, que en 1993 nos traían ese ¡Viva la fiesta! El original de Viva la fiesta salía en el 93, como decíamos A través de Max Music El Remix 2003 por Vale Music, su sucesora Y el End of Silence, que escuchábamos a través de Reaceleration Records Que a su vez será su sello de Blanco y Negro Music ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Seguimos con más temas de ese Reborn de Gary Celek Y en este caso, con sonido Bumpy for Life, junto a Brer y Stuhl Muy melódico, como decíamos, pero ahora viene el rebote Me encanta el original este de Craig David, 7 Days Y esto es un temazo, atentos, atentos Creo que ya os he contado todo lo que tenía que contarnos, así que ahora voy a ir con Guardians of Bumpy, que tenemos esta noche a tope Esto es Toma Bumpy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer Cocoloco preguntaba también en Instagram a ver si empezaba con progresivo con vamping y la gente le dijo que con vamping, así que hoy va a ser noche vampinera en Ipanema, ¿eh? Sonido Remember en... ¡Buah, qué temazo! Ya lo sabes, ¡buah, qué temazo! Nuestra sección habitual de sonido Remember... Y nos vamos ya a hablar con DJ Luigi, que es el organizador de la fiesta de esta noche. ¿Qué tal, Luis? Buenas, señor Elías y vampineros. Saludos desde Cantabria. Soy DJ Luigi. Bueno, cuéntanos un poquito de tu trayectoria para quien no te conozca, para las personas que no hayan oído hablar mucho de ti. Bueno, pues yo empecé a pinchar con 17 años. He pinchado en diferentes salas de Cantabria, como son la discoteca Feeling en Torre la Vega, discoteca New Times también en Torre la Vega. He colaborado con Maki, el presidente de Image, en alguna fiesta que hemos organizado aquí y también he pinchado en salas de Santander. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esta fiesta de Remember y además con este nombre tan curioso, Guardians of Vamping? Cuéntanos, ¿de dónde vino la idea? Bueno, la idea surgió en base a que mi compañero DJ Adri, otro de los DJs que voy a pinchar esta noche, somos unos amantes del vamping, sin más. Nos gustan las producciones antiguas, pues con productores como DBC, Call of Us Project, nos gustan también producciones de Danny Paci y demás. Y el nombre Guardians of Vamping pues surgió en base a que creemos que lo que es el estilo en sí se está desvirtuando y que ya no se produce tanto como se producía anteriormente. Y básicamente es eso. Venga, ya que estamos, cuéntanos también algo sobre esta discoteca, sobre esta sala Ipanema, que bueno, yo no he estado nunca por Solares, pero tengo a gente de mi pueblo que sí. Así que cuéntame, igual les tengo que convencer para que vayan. Bueno, realmente la sala Ipanema es una de las salas míticas que ha habido en Cantabria. Antiguamente la cuna de la música dance se situaba en Solares, donde estaba la discoteca Casino, el disco rojo y esta discoteca que se llamaba Quirisis. Aquí en los años 2001 y 2002 se creó unas sesiones de un estilo muy rollo progressive con toques bumping y demás. Incluso se hacían unas fiestas que se llamaban Isótopo Fiest, donde pudo venir a pinchar Carlos Revuelta, Iván Jazz, se ha venido a pinchar Bonsi, Julius, pues digis míticos de aquella época. Yo recomendaría a todo el mundo que pudiese venir, ya que estamos intentando que este estilo no muera y que esta fiesta se convierta en un evento mensual. Bueno, y ahora vamos ya un poquito a la parte más importante. ¿Qué música? ¿Qué música va a sonar este Firmes por la noche? ¿Qué estilos y de qué épocas? ¿Cuál es la intención? Pues como comentaba antes, la intención es rescatar las grandes producciones que se hacían de antes. Los estilos, pues desde el progressive más actual que se pinchaba en Venecia, por ejemplo, cuando empezó a ponerse las bases bumping, hasta el bumping pues del 2005, 2006. Yo reconozco que si tenemos que hablar del estilo de música que yo pongo, soy muy de cantaditas, melodías. Igual tengo algún toque poquero, pero la cosa es hacer un remember auténtico pues con grandes temazos. La variedad de los DJs es totalmente distinta. Por ejemplo, Adri es muy de producciones de DBC, le gustan también mucho los club chefs, no sé. Luego Coco Loco, todos sabemos que también tira muy por el rollo progressive y demás, también es algo poquero. ¿Y a ti qué vamos a decir? Si tu trayectoria habla por sí sola. Bueno y por último, cuéntanos algo más, algo que falte de contar de esta fiesta o también puedes invitar a la gente a que se anime y venga a la Sala Ipanema a disfrutar de esta fiesta Rimenberg. Invitar a todo el mundo esta noche a la Sala Ipanema de Solares para que puedan disfrutar de esta fiesta y de todo el músico bumping. Y que ahí les esperamos a todos, que intentaremos que se lo pasen lo mejor posible y a ti darte las gracias por todo, que te veo esta noche. Y un abrazo. Y ya sabes, toma Bumpin Radio Show que lo está petando. Pues muchas gracias Luis y nos vemos esta noche. Escuchábamos ahora Anymore, el último tema de Karis en el que te presentamos de su último disco. ¡Gracias! 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 Bueno, lo primero que tengo que decir Es que me encantan Este tipo de mezclas largas Cuatro compases de entrada Luego las melodías han empastado Como dice Alex Track 1 Perfectamente se han complementado La salida de una con la entrada de la otra Que te da juego Justo acaba la que se termina Cuando llega el parón de la que entra Una maravilla Y se está perdiendo, se está perdiendo esto Esto es tema de debate Para tener aquí un día invitados Y tratarlo en profundidad Nos vamos con otro tema Remember De rollito bounce Rollito inglés Que yo pinchaba bastante en Crazy Y es que me encanta El único podcast dedicado al bumping Con Elías DJ Esto es Toma Bumping Esto se llama Are We Alone Andy Whitby Y este es el remix de Kiss And Auténtico pelotazo Estás escuchando Toma Bumping Radio Show Con Elías DJ Always Know Always Know Venga tema que le dedicamos A nuestros amigos Tore, Choches DJ Miku DJ Kase Joarre también Todos esos amantes De la melodía Y que vivan Las putas Melodías Ya lo sabes Hemos escuchado Novedades Y un poquito de Remember Una muestra de lo que Podría sonar No digo que vayan a sonar Estos temas Esta noche En Ipanema En Solares A partir de las 11 de la noche Sonidito Crazy Sobre todo Y un poquito también De sonido Jazzberry El mejor Sonido Bumping Bueno pues lo dicho Yo en principio Pondré Mayoría de Sonido Crazy Y un poquito De Jazzberry Y bueno Luego en función De la gente Que haya por allí Ya veremos Si ponemos Sonido Crazy Más viejo Más nuevo O incluso Si ponemos Algo de actual Eso dependerá Como siempre Como no De la gente Que veamos En la pista Pero me da a mi Que va a ser Gente del recuerdo Así que lo dicho Comentarios Peticiones Sugerencias Lo que queráis En Soundcloud En Youtube Y en mi página web EliasDJ.com Que es donde siempre Publico todo Lo primero Hasta aquí este episodio De hoy Nos volvemos a escuchar Ya lo sabes En 15 días En 2 semanas Saluditos de EliasDJ Y hasta la próxima Ya lo sabes Aguragur Esto es Toma Bampin Buscas Bampin ¿Quieres Bampin? Toma Bampin El único radio show De Bampin Con EliasDJ Bueno, bueno Yo no me pierdo La fiesta de esta noche Que es de mi tiempo ¡Vamos! ¿Qué quieres Bampin? Jeje Toma Bampin Melee No, 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 no No, no, no No, no, no Pero No, no, no